What's the fact? ¿Sabías qué? A continuación te voy a poner uno de estos test para el subconsciente. Recuerda que la clave aquí es responder súper rápido, no pensárselo demasiado y divertirse. A continuación contestaremos tres test. Aquí va el primero. Acuérdate que es súper importante que respondas lo primero que viene a tu mente. Test 1. La selva, la copa, la llave y el lago. Después de una agotadora semana de trabajo, por fin dos días para disfrutar y relajarte. Despiertas el sábado después de una reparadora noche de descanso y decides dar un largo paseo por el campo antes de la hora de comer. Sales de tu casa y comienzas a caminar por un camino que no conocías. Lo sigues y encuentras una selva. ¿Qué haces? Si has decidido entrar a la jungla para continuar con tu recorrido, te toparás con una hermosa copa de cristal tallado lleno de vino tinto. ¿Qué decides hacer con ella? Siguiendo el paseo y aún en la selva, encuentras una llave. ¿Qué crees que harías? Por fin se termina el paseo por la jungla y llegas a un lago. ¿Qué harías? Test número 2. El concertista. Imagínate que vas a un concierto y ocupas un lugar en el escenario entre los músicos y que tienes la oportunidad única de tocar como el más consumado de los intérpretes. Si pudieras formar parte de la orquesta, ¿qué instrumento elegirías? 1. El violín. 2. El contrabajo. 3. La trompeta. 4. La flauta. Test número 3. El pájaro de colores. Un día un pájaro azul entra en tu habitación por la ventana y se queda atrapado. El pájaro no solo es exótico, sino que además te hace sentir una gran ternura y decides prepararle una jaula para que se quede en su nuevo hogar. Pero, cosa extraña, a la mañana siguiente, el pájaro azul se ha vuelto amarillo. Este pájaro tan especial cambia otra vez de color la noche siguiente y en la mañana es rojo. El cuarto día se vuelve negro. ¿De qué color es el pájaro el quinto día? 1. El pájaro no cambia de color, sigue siendo negro. 2. El pájaro se vuelve otra vez azul. 3. El pájaro se vuelve blanco. O 4. El pájaro se vuelve dorado. Soluciones del test 1. Si entraste a la selva representa que la vida es un desafío y que tienes necesidad de demostrar. Quien se ha vuelto atrás, quien ha decidido no entrar a la selva, hace entender que le teme a los desafíos o que en ese momento no se siente preparado para afrontar un reto. 2. La copa representa la sensibilidad ante la llegada del amor. Quien bebe de ella da a entender que acepta ese amor y asume las novedades y cambios que va a implicar en su vida. Si además de beberla la arrojas para romperla, el amor vendrá acompañado por el éxito, porque se trata de alguien que pone toda la carne en el asador en asuntos del corazón. 3. La llave. Es sinónimo de la felicidad. Si la has recogido es que solo quieres lo mejor para ti y para lo tuyo. Si entre tú y tu familia ha habido un periodo de distanciamiento, quizás sea el momento de limar diferencias. Solo tú sabes cuál es la puerta que abre esa llave. Atrévete a abrirla. 4. En el caso del lago representa el dinero. Quien se arroja en él quiere nadar en la abundancia y olvidarse de las preocupaciones. Pero cuidado, nadar en la abundancia no debe significar la vida por encima de tus posibilidades. Si no quieres tener disgustos económicos, procura disminuir tus necesidades de consumo y ajustarte mejor a tu capacidad de adquisición. Corres el riesgo de convertirte en una persona insatisfecha por cuestiones de dinero. Respuestas del test 2. Soluciones. Los instrumentos musicales representan a las personas del sexo opuesto. La pareja que formas tú y tu herramienta revelan la percepción que tienes de ti mismo cuando tocas la melodía del amor. Si escogiste el violín exige una gran habilidad y un control exquisito del arco para hacer brotar la música de estas cuerdas. Sientes que posees la misma facultad y el mismo talento para encontrar las partes más sensibles del cuerpo de tu pareja. La manera que tienen tus manos de crear esa música tan magnífica utilizando las familiares notas proceden de la aventura. 2. Si escogiste el contrabando sacarás esos increíbles sonidos proporcionando una sensación de poder. En el amor tu talento está en la habilidad que tienes de doblegar a tu pareja a tu voluntad. Tomas la rienda de la situación y la diriges hacia placeres que él o ella no habían imaginado nunca. Jamás pides permiso y ese rasgo dominante de tu carácter es también lo que te hace irresistible. 3. Si has escogido la tompeta solo hay una forma de decirlo. Tu boca es irresistible, ya sea murmurando palabras de amor al oír a tu pareja o explorando su cuerpo con tus labios. 4. La flauta requiere una paciencia increíble por parte de quien quiere dominar su ejecución y tú tienes la misma paciencia cuando agotas a tu pareja con tu perseverancia, tu determinación y tu vigor. Soluciones del test 3 1. Si has escogido que el pájaro sigue siendo negro tienes una visión pesimista de la existencia, tiendes a pensar que cuando algo va mal no hay manera que pueda mejorar las cosas. Quizás sea útil que te digas que si la situación en la que te encuentras es dramática no podrá empeorar mucho, no sirve de nada anticipar desgracias que no han ocurrido y lo más probable es que no lleguen a suceder, porque solo sirve para hacer sufrimiento innecesario. Acuérdate que las tormentas siempre terminan y que el sol sale incluso después de las noches más oscuras. 2. Si has respondido que el pájaro se vuelve otra vez azul eres optimista pragmático, piensas que la vida es una mezcla de bien y mal y que no sirve de nada luchar contra la realidad. Aceptas la adversidad sin perder la cabeza y dejas que las cosas sigan siendo de su curso sin padecer demasiado estrés o inquiertarte. Esta forma de ver el mundo te permite navegar sobre olas de adversidad sin verte arrastrado por la marejada. 3. Si piensas que el pájaro se vuelve blanco eres una persona tranquila que sabe tomar decisiones cuando te encuentras bajo presión. No pierdes el tiempo inquietándote o sabiendo qué decidir, incluso cuando se produce una situación de crisis. Si el problema se vuelve muy difícil, consideras que es mejor hacerlo como el fuego. Tomar otro camino para alcanzar tu objetivo en lugar de dejarte llevar por la tristeza inútil. Adelantarse de esta forma significa que las cosas parecen ir a favor de forma natural. 4. Si has dicho que el pájaro se vuelve dorado, puedes describirte como una persona simbiana. No sabes lo que significa la palabra presión. Para ti cualquier crisis es una oportunidad. Puedes hacer tuyas las palabras de Napoleón. Imposible no es una palabra francesa. Pero ten cuidado con esta confianza sin límites que te puede llevar a tu perdición. Confías demasiado en tus posibilidades y deberías ser más realista. La línea que separa la valentía de la temeridad es extraordinariamente delgada. Espero que te haya gustado el video y si hay algún otro test que te gustaría quisiera, escríbelo ahí abajo y con muchísimo gusto lo leeré, así como tus respuestas. Si te quieres divertir un rato más, recuerda que aquí siempre te dejo un playlist, un video. Suscríbete a nuestros canales y es súper importante que le des clic a la campanita para que seas el primero en recibir el video. Y te invito a nuestra página de larutaverde.com donde podrás ver muchos artículos súper divertidos y muchos datos curiosos. Gracias. Gracias.